Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Un día después de que comenzase el evento, ha terminado. Ya hemos alcanzado la meta de 400 millones de monedas, de hecho un total de 468 millones llevamos actualmente y se irán sumando. Tenéis que obtener 2.500, donar al menos 2.500 unidades de lo que sea, para obtener todas las recompensas de este pequeño evento comunitario y ya estaréis listos. Lo que hace este evento comunitario, además de permitirnos obtener recompensas de este otro modo, por decirlo, simplemente farmear, también ha cambiado el distrito Lixny. Ahora pensaríais que después de 400 millones de monedas, pintaría incluso mejor que la torre que teníamos en Destiny 1. Pero ponle como el muro, ¿sabes? Ponle como la villa, ¿sabes? Pues no, está incluso peor. ¿Sabes? Creo que 400 millones de granos de arroz les habrían servido mucho más que lo que sea que hayan hecho con ese dinero. Es en plan, what the fuck. De cualquier modo. Esto trae lore también. Trae algo de lore, ¿vale? Así que os voy a permitir escucharlo en caso de que no tengáis la temporada, no podáis haber hecho esto, ¿vale? O en caso de que os lo hayáis perdido. O en caso de que no queráis entrar al juego, porque la verdad, a menos que queráis prepararos ya para la próxima temporada, no hay mucho más que esperar. Eso sí, se espera lo último ya, al menos una cinemática final de temporada que probablemente tomará lugar la próxima última semana de la temporada. Así que, os voy a dejar escuchar los diálogos, disfrutándolos. ¡Qué bien! La araña ya les está dando buen uso a las generosas donaciones de los guardianes. Hay algo de justicia en usar el tesoro robado por los piratas de Eramis para mejorar nuestras vidas aquí. De alguna manera, creo que hasta a la misma Eramis le gustaría. ¡Ah! Me llena de esperanza. Que esta sea la primera de muchas mejoras. ¡Ah, bien! La araña ha seguido mi consejo y ha hecho algunas mejoras en el tanque de Eter. Ahí lo habría preferido una biblioteca, pero a veces hay que anteponer la diversión a la erudición. Es importante tener un espacio social. Ahora es un lugar cómodo para que los ciudadanos se relajen y hablen abiertamente con sus vecinos. Y la araña prepara un espumoso de Eter riquísimo. Aquí es donde la araña guarda sus tesoros. Se quedó sin palabras cuando le pedí que enviara algunas de sus baratijas de la costa enredada. Le dije que su colección formaba parte de nuestra cultura. Ahí lo me enseñó que no hay que negar el pasado, sino crecer a partir de él. Y no hay nada malo en apreciar las comodidades del propio hogar. Hasta la araña tiene derecho a la comodidad. Mira eso. El primer elixir que se somete al entrenamiento de seguridad de la vanguardia. Sí, hubo algunos disturbios cuando Ikora nos recibió por primera vez. Pero esto es algo más que seguridad. La torre está aceptando a los elixir. Las crías y los niños de la ciudad ven ahora rostros humanos y elixir que los protegen, que sirvan con orgullo. Mira, guardián. ¿Ves desde aquí los detalles añadidos a los edificios? Nuevos hogares para nuestra gente aquí, debajo de la gran máquina. Dicen que cuando una escuadra de guardianes se reúne, pueden matar a un dios. Pero cuando todos los guardianes se unen, pueden lograr mucho más. Un huerto. La araña me dijo que su última mejora me encantaría y... Tenía razón. Esto es más que alimento para los de la última ciudad. Ya tenemos suficiente. Este pequeño huerto hará que nuestra comunidad esté más unida que nunca. Esta humilde tierra crecerá a la esperanza. Este lugar tan sencillo. Puedes llamarlo la plaza del pueblo. Pero para nosotros es mucho más. Un lugar para las reuniones de la comunidad. Una escuela al aire libre. Habrá conferencias, foros, debates. E invitaré a todos los habitantes de la última ciudad a asistir. La araña la construyó aquí. Desafiando los conflictos de nuestro pasado. Que esto señale una nueva era de entendimiento. Para todos los que viven bajo la gran máquina. Gracias, guardián. Has demostrado la mayor de las bondades. Así es. Después de más de 400 millones de monedas. No han sido capaces ni siquiera de reparar la pinche máquina de música. Tío, esto me parece un insulto. Te lo juro, quiero decir. O sea, sí, en serio. Tío, hay muchas cosas esta temporada que han sido un insulto. Vale, en plan. No te estoy hablando de que la temporada esté mal. Vale, hay gente a la que le puede parecer bien. Perfecto. Pero este evento es en plan. ¿Qué acabamos de hacer? Desbloquear un poco de diálogo. En plan. Es horrible lo que han hecho con este evento comunitario. Vale. Y con eso quiero decir que tiene mucho más potencial. Podrían haber hecho un millón de otras cosas. ¿Sabes? Pero, damn. Sí. Decidme vosotros vuestra opinión. Igual os ha parecido mejor o peor. Dejándolo en los comentarios. Me ha parecido increíble que esto es lo que han decidido hacer con el evento comunitario. Y esos son los cambios. Quiero decir, ni siquiera han arreglado la máquina. Así que. Decidme qué os ha parecido todo esto. Esperemos la próxima semana con la cinemática. ¿Sabes? De hecho, tampoco me espero mucho. Seguramente haya una gran revelación. O sea, relativamente gran revelación. ¿Sabes? Algo y quizás una pista de lo que ocurra la próxima temporada. Claro que a estas alturas. Tampoco es que me espere mucho de Bungie. Quizás una pequeña gran revelación y la próxima temporada pues habrá que esperar a ver. Habrá que esperar a ver. Así que. Dicho eso. Bendiciones. Buen día. Mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias!